Amo a un señor Romero, profeta del pecho herido, siervo de la luz quemante, no nos dejes pastor nuestro de tu mano venerable, no se agoste tu palabra que como rocío cae sobre nuestra tierra herida que solo florece en sangre. Que como rocío cae sobre nuestra tierra herida que solo florece en sangre, pastor que fuiste cordero y ejemplo de te admirable. Que Dios acoja tu muerte y la ofrenda de tu sangre. Profeta del pecho herido, siervo de la luz quemante, en el almano de Cristo. Pastor que fuiste cordero y ejemplo de fe admirable, que Dios acoja tu muerte y la ofrenda de tu sangre. Profeta del pecho herido, siervo de la luz quemante, en el altar donde fuiste sacrificio y celebrante. A Monseñor Romero, de Francisco Andrés Escobar. Monseñor que fuiste cordero y ejemplo de te admirable, que Dios acoja tu muerte y la ofrenda de tu sangre. Profeta del pecho herido, siervo de la luz quemante, en el altar donde fuiste sacrificio y celebrante. Amén.